Lo anterior, a pesar del llamado que había hecho temprano el presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el llamado o llamado de atención al Partido del Trabajo y a Gerardo Fernández Noroña, quien incluso se dio el lujo de enmendarle la plana al presidente de la República, diciéndole que se equivocaba. Creo que hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de antes. Nada de maniobras por cargos, es decir, hacer cosas que a todas luces son indebidas. O estar maniobrando a última hora por los cargos, no es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Esto perjudica al partido que lo hace. Es evidente, absolutamente evidente, que no es ético votar por el PRI para presidir la Cámara de Diputados. Son una pandilla de criminales peligrosos. Son la mafia del poder. Los hemos combatido por décadas. Nuestro compañero presidente es un ser humano. Y también se equivoca. Y hoy se está equivocando.